¿Qué es el gallipir? Gallipir es un proyecto de cooperación entre tres estados, Andorra, Francia, España, y centrado en los galliformes de montaña, y en concreto en tres especies, el urogallo, la perdiz pardilla y la perdiz nival. Por una parte es sincronizar y poner en común las metodologías de trabajo, de censos y de gestión de las galliformes de montaña, y por otro tiene unas pruebas piloto de inventarios de cables y tendidos peligrosos, itinerarios deportivos que puedan afectar a la especie, poner en común las metodologías de gestión de las tres especies. Se les pone a todos el mismo sistema, un pequeño collar, un emisor de radio, luego con un receptor de radio con una antena, se localiza más o menos como está. Esto permite saber, aparte de la utilización del hábitat, cosas como la supervivencia anual de los individuos. Es una acción. Una otra fue trabajar a visualizar todos estos obras que son peligrosos para estos oiseos, como hemos visto, las cloturas, que son de más en más frecuentes en las montañas, también los cables de remontación mecánica, las actividades de esquí, etc. Entonces, hay una forma de hacer, es de las rende más visibles con los dispositivos que se han construido por las cloturas. Se han construido precisamente gracias a Gallipir. Los chines son indispensables para evaluar la reproducción de estas especies. L'intérêt de Gallipir, ça a été qu'on harmonise avec les Espagnols et les Andorans la façon de faire. C'est-à-dire qu'avant, chacun avait un peu sa méthode, ils utilisaient les chiens, nous aussi, mais chacun avait un peu sa méthode. Là, grâce à Gallipir, on a mis en... Tous les protocoles de suivi de la population, avec le chien ou au printemps, quand on va les compter dans les zones de reproducción, on s'est mis d'accord sur la façon de faire, tous de la même manière, comme ça on peut comparer les chiffres aussi de part et d'autre. Durante los dos años centrales, ha habido muchas reuniones, casi una o dos al mes, en diferentes temas, se han montado grupos de trabajos para cada una de las especies y para cada una de las actividades, que el flujo de información ha sido total y que se han producido sinergias evidentes.